Con el objetivo de promover la descentralización y cambios en la forma de gestión municipal, incorporando estrategias de gobierno electrónico, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, el Ministerio de Desarrollo Social, Mides y la Unión Europea, a través del proyecto Cohesión Social, presentaron oficialmente 10 portales y aplicaciones móviles para municipios de la provincia de Chiriquí y la comarca Nove Guglé, iniciativa que forma parte del proyecto Modernización de Gobiernos Locales. Es la primera vez que Cohesión Social va a realizar, junto con la AIG, este convenio, como quien dice, y es donde vamos a poder brindar que los municipios puedan abrir una ventana al mundo de los procesos que se hacen dentro de los municipios. Con esta entrega que se hace hoy de equipo tecnológico, poner al más alto nivel a los municipios de la República y poderlos estandarizar en el mejor nivel de las políticas sociales. El lanzamiento de 10 portales municipales, son 12 municipios de proyecto de Cohesión Social, pero dos ya pertenecen al proyecto de Modernización de Gobiernos Locales. Este proyecto que nosotros tenemos en la AIG desde hace más de cuatro años, lo que hace es ayudar a los municipios a ayudarlos a tener las herramientas tecnológicas para que ellos puedan ser un municipio más eficiente, un municipio más transparente y ahora ayudarlos en la parte de la descentralización. ¿Esto sobre todo es con internet? Sí, son portales municipales donde ellos van a poner toda la información sobre municipios, en la parte de turismo, la parte de transparencia, darse a conocer a través del internet. Y también tenemos los aplicativos móviles que van a permitir acceso a todos los ciudadanos a nivel nacional e internacional que a través de los aplicativos móviles, estos celulares puedan tener acceso a estos portales, que van a tener información importante al ciudadano, no solamente lo que le comete, sino también la parte de los trámites, los requisitos y todos los servicios que se dan en el municipio. ¡Gracias!